Hoy es el día internacional del turismo Me encanta el turismo Y más el turismo interno Yo soy de lo que disfruto realmente el turismo interno Yo le he dado a la playa, le he dado en 4Wheel, le he dado caminata Le he dado en bicicleta para todos lados A mi me faltan pocas cosas El morro, para mi Me encanta Duré un mes el morro yo El morro es bonito, pero mire Un mes Para mi, la playa más linda que yo he visto en este país Es Bahía de la Saga Yo fui a Bahía de la Saga Y fui con unos goggles Los lentes que se usan para nadar Señores, y yo bajaba Y yo voy a los pececitos así Increíble Una cosa increíble Una playa Y transparente también Día, 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 día internacional del turismo También hoy es el día de la Biblia Ay sí, este es el mes realmente de la Biblia Ay sí, mañana mis hijos tienen que llevar la Biblia Es el mes de la Biblia Pero hoy es el día de la Biblia Hoy es el día de la Biblia Pero tú sabes por qué se celebra el día de la Biblia Porque hoy el señor Gutenberg pudo imprimir la primera Biblia Ah, qué buen dato Don Gutenberg No le metas a Don Gutenberg Le metiste un gran agua Don Gutenberg Don Gutenberg siempre es bueno Don Biblia Y también, tú sabes qué día es hoy ¿Qué día? El día mundial del vaso de leche Escolar Escolar, sí Le pusiste Lecolar, papá Hay que ponerle su nombre y su apellido Vaso de Leche Colar Le di una pausa Eh, casi no No, tan grande ¿Cuántos años tú dejaste la leche, Diana? Yo La leche colar La leche colar Lecolar 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 Vamos a cerrar los miércoles aquí Yo dejé el biberón tarde Es verdad No va a hacer No, pues yo dejé el biberón como a los nueve años ¿Cómo es? Yo dejé el biberón Yo dejé la leche cuando dejé el biberón Con sentido Ajá Yo dejé el biberón como a los nueve años ¿Y por qué otras cosas las dejaste tan temprano? Eh Dejé el biberón tarde Esa ñoñería de algo tiene que ver con eso Yo dejé el biberón muy temprano Esa ñoñería tuya A lo último ya me soltaron Me decía Va a llegar a usted la leche con un morenillo Y yo Oye ¿Abre leche de vaca? Era no Y en polvo también Ah, ok Un hombre viejo haciéndose su biberón Sí Esa ñoñería de eso Yo no rendí Un pelota con un biberón corriendo Para que lo sepa ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Aló! Esas cosas chulas que pasan Cuando tú estás enamorado Tengo otra, tengo otra Vamos a ver, buenas ¡Aló! Buenas 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 Hola Hoy es el día marítimo nacional también ¿Perdón? Hoy también es el día marítimo nacional Sí, el día marítimo nacional Del biólogo Del biólogo es correcto Pero eso es una fiesta nacional Sí Y hoy Hoy Google cumple 25 años Ajá Por eso que está tan festejado Google El viejo Google sí Que tiene una Ajá El viejo Google ¡Aló, buenas! ¡Aló! Buenas tardes Buenas tardes El mismo golpe Venga mi hermano Bendiciones para todos Para todos Muchas bendiciones Amén 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 Gracias Película, película, película Película Oye Irving Te tengo película Sí Dale monstruo Oye mira Yo tengo 24 años de casado Sí Y justamente ayer Me acordé porque Escuché el programa Y dije yo a mi esposa Oye mi amor Pero tú eres mi viagra ¡Oh! ¡Qué lindo! Pero bien Oye Pero espérate Me dice Me dice ella Pero tú no bebes eso Y yo Ese es el punto Que tú eres la que me estimula ¡Oh! Oye eso Qué lindo Después de 24 años Te ganaste unos papi Puntos sabrosos Esas son las cosas Que hay que viralizar En este país Irving Dímelo ¿Tú sabes quién que habla? Dímelo La persona que te tiró La foto Allá en el En el torneo De verme Cargo Cuando llegaste al campo de gol Ah Pero ven acá Mi hermano Pero claro ¿Tú sabes que esos fines de semana Son míos ya Normal? Me di cuenta No pero te la luciste Te la luciste Allá en la actividad Bendiciones para todos Amén 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 El mejor torneo de América Latina ¿Tú sabes a quién vi allá? A Gabi A Gabi Se me está escribiendo Que Sí Le mandó la foto Y todo El mejor torneo de gol De América Latina Muy duroso amigo Gilberto Santa Rosa Cerraron ellos ¿Con Santa Rosa? Con Gilberto Santa Rosa Por eso porque lo vimos en la foto Allá en España El viernes El viernes el bicrepo Y el sábado Gilberto Santa Rosa Ahí entonces Ahí fue Por entonces Él estaba en los establos No oye Gilberto Cuando usted y yo lo vimos en la foto Usted me preguntó Si era la actividad mía Y yo le dije que no Que en noviembre El mundial de los caballos Entonces se ha hecho No sé si se ha hecho viral Pero hay un video Que se ve a Gilberto Cuando llega a Punta Cana Fue un Punta Cana Que lo recibe Un merengue Y él empezó a cantar con él Claro Ah mira que bien Ahora todo tiene sentido Yo estaba ahí Por favor Gilberto es mi hermano Este equipo es Punta Cana No no que Gilberto es mi hermano Por favor Y el bicrepo también Estaba el bicrepo No pero Yo pensando en estos días Pero eso era lo que era Business Mail Exactamente Pues eso tiene como 40 años No Un de 30 Cuando lo empezamos Lo de mis hermanos Lo de mis hermanos Lo de mis hermanos Bien Mira Dice nuestra querida Elizabeth Sánchez Que ella Está de Nueva York Claro Es mi hermana Cuidado Dice que ella conoce Que ella hace mucho Que ella hace mucho Turismo interno Allá en los Estados Unidos Tiene muchas opciones Tiene muchas opciones Y ella dice Que por favor Soltemos ya el tema Como que nos vamos a complicar Por favor Aquí nos arriesgamos No Lo de nosotros es el riesgo Claro Esto es lo que se llama Nosotros andamos en la frontera No no Esto es lo que se llama Un riesgo calculado ¿Verdad? Estilo en administración Claro Además Tiene que darle tips A la gente Porque hay gente Que es tan complicada Entonces tú lo ayudas Una gente que llama Que está en una relación Que es ilegal Tiene que tener sus trucos Para saber dónde juntarse Dios mío No puede poner en el celular El número de habitación Que es Tiene que coger otra No, no es así Es así ¿Aló, buenas? ¿Tú sabías? No, no ¿Aló? Hola Yo tuve un amorito a distancia ¿Perdón? Yo tuve unos amoritos a distancia Con una persona que conocí En una aplicación ¡Ajá! ¡Implícame! En Tinder, Tinder Arriesgada Sí Esa misma En Tinder El joven Sí El joven me lleva Bueno, vamos a poner Que me llevaba Me lleva 14 años Más o menos Uy, qué rico Pero bien Pero entonces El pana Tiene buen cuerpo Cortado Buen cuerpo Cortado Sí, buen cuerpo Cortadito Tatuaje Cosas Barbita Ajá Barbita Como canosa Y como rubia Y como negra Como un mix Ajá Cuando el pana Llegó aquí Yo le dije Mire, entonces ¿Cuándo nos vamos a ver? No sé qué Óyeme El pana y yo Duramos como 4 meses hablando En 12 de la foto No sé qué Y cuando vino No me topó Ay Ay Fue un besito Pero no me topó Honestamente De verdad Yo me quedé loca El joven Lamentablemente No pudo volver Se fue el contacto Ay Pero eso fue lo que a mí Más me dolió Que no se pudo consumar Pero ¿Por qué? ¿Por qué? El orgullo Vamos a ponerle que sí Para no decirle otra cosa Porque no sé qué era Ay, Dios Dios Pero quedó La cosita Como el gutico Ay Uy Me tocó chelo Dice el contacto De Mandamos fotico No voy a cuidar Pero fotico Sí Un fotico Un siempre tuyo Siempre tuyo Siempre nuestro Ok Una cosa, mi amor ¿Y dónde vive él? No, orejena Él vive en Estados Unidos En Estados Unidos ¿Y él no ha vuelto ni nada? No, no ha vuelto ¿Hace cuánto de eso? Quedó esa pelea De gallo pendiente Pero heavy Así pa, pa, pa ¿Pero hace cuánto de eso? Hace como tres o cuatro meses Ay, no Eso se da aunque sea dentro de diez años Pero espérate Pero la gran pregunta es ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se dio a nada? Pero que ella no sabe, Don Gochi No, no se sabe Pero es que tú le habías dicho Que no va a pasar nada Pero se juntaron Sí, claro, mi amor Pero Don Gochi se juntaron bien No la topó ni nada Pero perdón Una sola vez se vieron Una sola vez Ay, tú sí De verdad te digo Yo estoy sudando ahora Ay, Dios Ay, cuando esa gente Se junten en diez años ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que llamar 911 No Ay, cuando esa gente Se junten en diez años Oh Y tú tenías mi contacto ¿Cómo es? Con la manguera grave Pero esa de la que tienen hielo Ay, ay, ay Crioterapia, crioterapia Y eloterapia Crioterapia, sí, eso mismo Métete un cambuco y el hielo huye Desde que cierre Y eso va a ser Así como Y eso va a ser Ok O sea ¿Por qué perdieron el contacto? Espérate, espérate, espérate El botón celular Y está arrepentido No, el contacto sigue Eso sí Eso sí Y cuando se junten Van a tener que llamar 911 Otra vez Oye lo que te voy a decir No lo juzguen Mira qué pasa A veces Oye A veces los hombres Cuando nos gusta mucho Una mujer Tenemos mucho miedo Pero oye Deja que ella hable Deja que ella hable ¿Qué es lo que tú dices? Ay, Elvin Que no diga eso Que yo prefiero que me toque Y tú ves como Cuando tú decifas Una pochiva de pollo Con dos tenedores Que haga eso Ay Ay No, no Ay, pero todo Oye el maní 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 Mira lo que pasa A veces Cuando el hombre Le gusta mucho A una mujer Tiene mucho miedo A hacer las cosas mal Y no se atreve No sabe cómo dar El primer paso Y a veces En ese no saber Pierden el tiempo Sin querer A lo mejor Ese tipo Botó el celular Llegando allá Se le quedó En un aeropuerto Y ese tipo Dando grito Seguimos hablando Seguimos hablando Y por qué usted No tomó algún tipo De iniciativa Entonces Bueno mira Si hubiese tomado La iniciativa En ese carro Hubiese como Cuando tú prendes el aire Que afuera está muy caliente El titanio No importa Lo hubiese hecho No importa Lo hubiese hecho Y yo creo Y yo creo que teníamos Los decibeles Demasiado altos De verdad Yo creo que A cualquiera De los dos Me hubiese dado Una vaina Entonces Pero mira A todos Ya está hablando Pero ya está Encendido Pero escríbele Oye lo que te voy a decir Si me lo traen Ahora mismo Pero si te aparecieron Espérate Si te lo traen Ahora mismo ¿Qué tú le haces? ¿Qué? Mira Vamos a tener Que despegar Como dos Como dos Pero oye una cosa Mi amor Pero lo vas a tener Que está como los rudos Ay como los rudos Oye una cosa ¿Por qué tú no le preguntas? ¿Por qué ese día No pasó nada? A ver lo que él te dice Que no veas Pregúntaselo ahora Que te esperamos aquí Pregúntale Cualquiera lo llama Sí, sí, sí Mi amor Lo llama 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 Lo malo es que Lo es lo loco Y él se atreve A no coger el celular Sí, no Pero espérate 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 Comienza con Como dijo Álvaro Con un Estoy grave Siempre tuya Y después Siempre tuya Siempre nuestra Pero oye mi amor Y después tú le dices Yo quiero hacerte una pregunta Exacto ¿Por qué no pasó nada? ¿Qué fue lo que pasó? Que no No nos pusimos la mano A ver lo que él te dice Darle un chance Porque a lo mejor Él estaba muy nervioso No, nervioso no era No, la que estaba nerviosa Era yo No, no, no Pero pregúntale mi amor Porque nadie tiene La verdad absoluta Pregúntale Te voy a decir Otra mucho factor Te digo Lo último que me has respondido ¿Qué te dijo al final? Estaremos juntos pronto Sea tú aquí O yo allá Y al revés ¿Y cuándo fue Última vez que hablar? Ya, tranquila No te desespere ¿Qué tiempo tiene el de casado? ¿Qué? El desafine Yo voy los domingos Para que hace bendición Hacete un buico Pero es para saber Porque tú no puedes estar Un gran pastoreando aquí Eso es como que yo vaya allá Habla de la munduría Tú no puedes pastorear aquí Pero yo estoy preguntando No, o sea A juzgar Hacera que se sienta mal herida No, no, no No puede ser No Oye Oye lo que Oye lo Otra de las cosas Que él me ha dicho ¿Eh? Otra de las cosas Que él me ha dicho Él me ha dicho Oye ¿Qué es lo que me importa? Es una Es una Porque está consciente De lo que hay Está consciente De lo que hay Pero él me dice Pronto tendremos Esa conversación bonita Sea con un café O una buena cena Oye more Pero Dios mío Él está claro De lo que puede haber No No me gustó esa frase Que café Que cena No, pero Pero tranquila mi amor Que después del café Y la cena Tú no sabes que Sí, pero no me lo cafetice Se friquió La cena Ay more, more Yo te voy a dar un consejo Vaya, vaya Yo soy de la gente Que va a la vaina De una vez O que lo que Que hay Sí o no Porque no Con este mareo No hemos perdido contacto Pongo un café Para el coño Pero ok, pero una pregunta Amiga, amiga Una pregunta Tú dijiste que la última vez Lo que él te dijo Fue que nos volveremos a ver Que en el café Que sí o qué Pero antes de eso En algún momento Antes de eso En algún momento Mucho mareo Tú le llegaste a preguntar En algún momento ¿Qué nos pasó esa vez? Tú le has preguntado eso O han hablado de eso Sí, claro Pero con el terror Ya, el que va Ese joven me salta Y me dice Tú eres una mujer increíble Yo no te quiero lastimar Oh, no Ah, no, no Olví Tumba eso Tumba eso No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo Olvídate Ningún no hay guagua No van a Sí, sí Lo que pasa es que el pueblo Va a dejar a la mujer Del día ya Es lo que ahora No le metas a la mujer Del día ya Oye Yo le voy a escribir Yo le voy a escribir A yo a usted Le voy a escribir a yo a usted Un día Yo a usted Se dio la vaina Tú eras que No, no No, no Adiós Adiós Adiós